Uy, no estoy motivado y nadie me dice. No, miren, esto está rarísimo, la verdad. ¡Cajito! ¡Coyis, sí! Vamos a ver. Oigan, yo tengo que decirme discord porque estos piruetes no escuchan. Sí, escuchan que era de las de cielo. ¡Cajito, sí! Chat, no sé por qué. Man, no lo puedo creer que me esté fallando el Among Us, ¿sí? Algo tiene el compu, marica. Espérate, a ver. No, no, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se ve asqueroso, ¿eh? Anda, pero laguísimo. Laguísimo, o sea, ¿qué pedo? A ver, a ver. Uy, no, man. Hola. Hola. Hola, 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 hola. Vi a dos personas pasando al lado, pero no me fijé. Eran dos colores, uno oscuro y uno más claro. Creo que era el verde y el naranja que pasaron por cafetería. Ok. Y el cuerpo estaba como del otro lado de cafetería. Yo vi por cámaras subiendo hacia la cafetería a Mans. Yo salí a la administración. En 69. Yo me encontré con Libardo. Además, cuando reportaron, estaba al frente de Libardo. Ok. Miren, yo... Me parece muerto el naranja. Yo estoy sospechando demasiado de... Yo estoy sospechando demasiado de creador. Anduvo dando vueltas y fue, supongo, cuando lo estaba viendo, fue según hacer una misión y después fui a buscarlo y desapareció. Yo estaba caminándose la derecha. De hecho, pasé al lado de dos que me vieron ahí. ¿Por qué no estás haciendo misiones? No, no pasa nada. Estás haciendo todo tu derecho de sospechar de mí, Libre Ciudadano. No pasa nada. Sí, pero ¿por qué no hacías misiones? Sí, yo también sospecho de creador. ¡Creador, para afuera, perro! Pausa. Hice las dos misiones de la derecha, pero simplemente no sabía cómo llegar. Repito, soy nuevo en el juego. No tiene más sentido que eso. Pues que diga que es nuevo en el juego. Yo he visto un montón de... A mí en TikTok me sale a cargar a tu culo de creador matando gente. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿De qué va, chavales? ¿De qué va, chavales? ¿De qué va, gente? ¿De qué va? No hace si no salió. Ahí está. Me quería meter el puñal, marica. Me quería meter el puñal. Me muteo. Man, ¿pueden creer que Among Us me va lag? No, me estás jodido. Creador, no sé qué le hice al computador. A Among Us me va lag. Lo measte, amigo, literal. Deja de mear todo, güey. No sé qué pasó, güey. Marica. Ahí vengo, gente. Voy al baño. A ver, lo vuelvo a cerrar. Creo que lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir, ¿eh? Porque va full lag. Pero ya no puedes entrar a esta partida. Bueno, bueno. Listo. No se arreglo. Bueno, es que hay algo que... A ver, ¿dónde estamos? Un tutorial para Tanix para que configura las cámaras de la mod. Uy, 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 estaba muriado. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Te escuchamos. Es Bubus. ¿Yo por qué? Porque no creo que el Man's Games haya echado a la cuerda... O sea, no haya... O sea, haya echado al agua a su compañero, que es creador. Y yo estaba en el cuerpo... Pero yo estaba haciendo la de... Y yo estaba en el... No, espérate. Yo estaba en el cuerpo... Y yo estaba en el cuerpo naranjado. Y esperé que llegara alguien. Dije, si viene ese alguien, no va a ser el impostor. Porque el impostor no va a volver al cadáver. Y llegó Libardo. Entonces, por descarte... Pero yo estaba haciendo la tarea de la gasolina. La única que queda eres tú, compañera. Pero estaba haciendo la de la gasolina. Eres... Entonces, eres tú. Me estás haciendo... No, espera, espera, Jan. Yo preferiría esquifear. Yo preferiría esquifear, la verdad. Espera, espera, espera. Man. No, Mónica. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ay, no. Yo creo que es... No sé, Man's Games. No. Yo te importean. Yo te importean porque yo no fui. Para no irme en el pozo. Bye. Pa' tu casa. Pa' tu casa. Muy bien, muy bien, muy bien. A la vez. A ver, chat, voy a reiniciar a monstruo. Estaban descompeando de... No, mami. No puede ser. Me rajaron la primera. No puede ser esto, eh. No puede ser. Sí. Le arruinamos el tequivoca creador. No puede ser, gente. Ey, pero a ver. Yo quiero entender qué hice mal para mejorar cómo jugar. Darisla. Darisla. Ey, of course. Let me see. What do you need? El código Ah, claro Chamfle, banda Acaba de temblar De verdad Me toca dos veces seguidas y se le sale de la partida Qué mala suerte tengo, de verdad Por favor Mira que es mala suerte Ya esta partida no me toca ni de coña A mí Les paso el código otra vez Sí, sí, sí Dale Nuevo código Ganamos Jan Ganamos Realmente me vaya morir O algo y no soy consciente ¿Cuál es? No, grande, grande Ya lo pasaron Momento filtración Se estoy pasando Ey, ¿temblóse o no? ¿Temblóse o no, gente? ¿Temblóse o no, gente? Momento filtración Ahí está Ah, bueno, bueno ¿Cuál es? Está ¿Dónde? ¿Eh? Este Espérate ¿Aquí? Mira, mira, mira Julián, el código es el mismo Julián, ¿cuál es el código? ¿El que me mandaste? No, te lo pasas tú Es por WhatsApp Ah, papi Míralo Míralo Míralo, píralo, píralo No estás escribiendo Tengo algo muy importante que decirles Les voy a confiar en directo Porque necesito ir a hacer caca Ya me voy, adiós Vale Aprovecha 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 A llevarlo a Instagram Te quiero mucho, ya, venga Ya te la pago a llevarlo a por Instagram Oye, tío, ojalá yo oíste Que me tope este montón de confesas, tío Que digreses Se les vaya a la... Mira, tío Se acabe súper rápido De partida Me están contando por el chat Que Gilep se eliminó todas las fotos de Instagram Ya Voy a revisar Sí Voy a revisar ¿Ves lo que causas? ¿Ves lo que causas, Liguardo? No, miren Me mandó Me mandó Me mandó Dice Perdón por salir así Pero no Me mandó A ver, voy a escucharlo Espera Sí, sí Ya, te tocas Ya Te quiero escuchar el chismo ¿Lo voy a escuchar el cuándo? ¿Estás en disco? Pero quiero ver Bueno ¿Qué caras no sé? Sí la borró Toda Nos dejó de seguir también ¿Sí? ¿Sí? No, mentira Pero sí borró Toda la comunicación Denle en red Y que si no se muere alguien Es creador Ya Muy buena Espera, espera Ah, no Falta alguien Sí, ¿no? Sí, somos nueve Sí, somos nueve Creador Sí, pero dijo que iba a ir a A hacer pop Ay, marica La cagué Creador no está en la sala Así que falta Uy, uy No sé, marica Moví algo Pues no creo que No creo que Vaya a llegar Ponen dos impostores ¿Quién pensó eso? ¿La Lisa? Creo que sí No sé si presentan dos impostores Me pasó su contacto Qué mala suerte Ya no me va a tocar esta Pues le damos una En lo que llega del dueño Sí, sí Sí, sí Perdón Pensé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pongos en el computador, ahorita que lo aprendas, después de esto si quieres. Tienes que ir, ven. Si, tú no me mates y te toca. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Ahí está, falta uno, falta uno. Había una vez un barquito chiquitico. Voy a decir al público, voy a decir el código al aire para que sea uno un fan. No, 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 ¿de qué vas? ¿De qué vas? Qué loco. Ya ven, gente, uno que quiere ser humilde y no lo dejan. Oye, a este lo veo con signos de interrogación. Sí, yo también, ¿verdad? Uno que tiene un aro en la cabeza. Verde. Ese va a ser el impostor, yo no sé. Ah, ya cargó, ya cargó, ya cargó bien, es Daris. ¿Por qué, ya le doy? No, no me cargan, en plan, el nombre de la persona. A mí sí me cargó, es Daris. A mí sí me cargó, Daris ya. Darisla. Uno, dos, tres, cuatro. Claro. Bueno, pues... ¿Usted teletransportó la Darian? ¿Eh? Se teletransportó así, de un lado para otro. Sí tengo Warzone, solo que soy muy malo en Warzone. Ey, yo quiero jugar Warzone. ¿Cómo? Creo que es el verde. Me toca y vale un piso. Darian no se entera. Cinco partidas para que me tocara, no. Pues hacer el amor. ¿Hacer el amor? Darian. ¿Eh? ¿Pero hiciste mi amor? Mete el código. Ah, es cierto. ¿Cuál es? Es este. Te lo mando por Wats. Sí. Eh, Juli, pásame la clave, porfa. Aunque digan que soy. Pero hostia, chavo. Estamos, estamos, estamos. Estamos, Watsho. Voy. Estamos activos, papi. Estamos activos. Se les quiere. Puede ser Darichla, eh. Vamos a seguir a Darian. Agárrense las manos. Vamos a matar. Te soñen y posto, chavo. Agusaculo se te escucha, no sé si lo sabes. Ay, ay, ay. Para mí, ¿qué viene a ser creador, Echad? No puede ser. ¿Qué dices? A ver, yo voy a espiar a Darichla. Tengo una impresión. No sé. Hija de su madre. Es este... ¿Quién se suscribió? ¿Me pueden decir? No alcancé a ver. Darichla me quiere, pero... Darichla. Hola, Darichla. Voy a hacer cuarta espaldas de Darichla. Para que nadie la mate. Pero ya huyé de mí. No, 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 no. No, quieres contra la pared. Ten, ten. Taque, taraque, taque. Darichla. Ahí está, ahí está, ahí está. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Darichla. Ven, ven. A ver, con Darichla. Darichla. Ven. Ok, yo te... Ah. ¿O sea, Bobul? Libardo, sé lo que estás pensando y no fui yo. Estuve todo el tiempo con Darichla, man. Darichla. Man. Yo estuve todo el tiempo con Darichla. O sea, llegué al mismo tiempo que tú y estaba el cadáver ahí. Todo el tiempo. Eso fue muy raro. Yo solo les voy a decir una cosa. Estaba surgiendo y Jan como que entró, se devolvió, volvió a entrar. Y estaba el cadáver de... ¿Quién fue? Bueno, un cadáver ahí, al lado de Jan. Vamos a hacer algo. Darichla. Y estuve todo el tiempo con Darichla, man. No fui yo, te lo juro. Vamos a hacer algo. La peor cuarta que puedes buscar es Darian. Hey, permiso por hablar. Vamos a hacer esto por descarte.